La diferencia estaba relacionada con la evaluación de impacto y cómo podemos movernos desde medir o rankear las diferentes ciudades con los diferentes rankings que existen actualmente mover hacia un escenario de evaluación de impacto para ver qué supone una ciudad inteligente en relación con calidad de vida de los ciudadanos en relación con mejora en la sostenibilidad en relación con mejoras en el medio ambiente Ya no es suficiente decir si soy mejor o peor que otra ciudad en torno a unos indicadores o unos parámetros que van cambiando existen muchos rankings sino que es necesario atribuir causalidad al hecho de que he realizado una intervención en esto que se llama ciudades inteligentes y qué impacto he tenido real Volvemos a la pregunta anterior ¿Se puede comparar manizales con Tokio, con París, con Londres? Yo creo que no, no son comparables Londres tiene unas problemáticas, manizales tiene otras igual que manizales puede tener unas y Bogotá tiene otras Por lo tanto, las lecciones aprendidas en los rankings cuando vemos las posiciones de las ciudades no nos dan ese tipo de información no nos dicen qué puede hacer manizales para avanzar hacia Londres y si tiene sentido eso Por lo tanto, escenarios a los que habría que moverse es qué está haciendo manizales que funciona bien independientemente de lo que haga Londres, Bogotá o Tokio Por lo tanto, insisto, es meter la agencia de evaluación dentro de vuestras propias iniciativas para que aprendáis de vosotros mismos Yo soy un enamorado de Colombia y no es porque he estado aquí cuando aterricé en Bogotá, miré mi pasaporte y yo viajo por Europa bastante el último sello que tenía era de Cartagena de la zona de Barranquilla que había ido a un evento allí Yo creo que la riqueza cultural, la riqueza humana y la riqueza de recursos que tiene este país y otros países de Latinoamérica será clave en su desarrollo y está siendo clave en su desarrollo ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.